Hoy voy a hablar de alguien que marcó mi infancia, uno de los primeros raperos que yo escuché, pues cuando estaba en modo chiquito Bueno, ni tan chiquito Es... Esta persona No, 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 esta persona Así es, hoy vamos a hablar de mi amigo, de mi pana de confianza, Sarkort Game Probablemente si habláramos de este tema como hace 4 o 3 años, pues me hubiera dado pena confesarles, admitirles que yo escuchaba ese tipo de música La batalla de ha empezado en un mundo muy cuadrado Porque para los que no saben, pero de todas formas están viendo este video, Sarkort hacía raps sobre videojuegos, rap plays, así creo que le puso el término Ustedes como... Qué estupidez, Eduardo Digo, amigo, del reggaeton no decimos nada Hashtag Sin G Recuerdo que este tipo como en 2017, 2015 creo que era, como el auge Y hacía raps muy chivos, yo recuerdo con Peter G, con Ciclo, con Crono, cuando hacían esas colaboraciones Uy, a qué recuerdos, qué nostalgia Y pues hubo un momento en que lo escuchaba todos los días y también a Peter G Pero no solo escuchaba rap plays, sino que también escuchaba rap sobre valores, sobre un mensaje social Y que eso sobre todo lo hacía Peter G con Débiles, el vendedor de pañuelos, el inventor del beso, aunque eso era romántica Y ahí fue como... ya me fui yendo más al pop Él tenía trabajo, casa, coche Ahora solo tiene un par de cartones para esta noche Me da mucha vergüenza que el valor de un gol esté por encima de miles de vidas sin ilusión Soy una persona humilde, sé de qué hablo Que la espalda de mi padre siga en pie, es un milagro Que mi madre aguante en esa tienda cada año Que a ese banco le sobre el dinero y siga haciendo daño Pero como este video es de Sarkor, pues vamos a hablar de Sarkor Fui a ver su canal, quería ver si todavía hacía rap plays Y efectivamente, qué grata sorpresa ver que aún sigue con esto Aunque ha ido como desviéndose del camino, diría yo, como explorando Buceando las alternativas Y por eso entiendo perfectamente que... Está explorando con un reggaeton club En algunas creo que la escuché Un rap, pero más... ya sea romántico Un mensaje de tristeza o motivador Pero no entiendo a las personas que pues se quejan y dicen como Somos un vendido, que te cambió la fama, ya no haces rap plays Amigos, esa persona tiene que evolucionar y no se puede quedar haciendo lo mismo Y ni siquiera es que lo haya dejado de un lado O sea, todavía lo hace, solo que no tan frecuentemente Podemos ver una clara evolución en la carrera de nuestro amigo Sarkor Comparen, pues, esto Vacaciones llenas de felicidad Yo soy el rey del mundo Con esto Con esto Ha pasado ese momento El tiempo pasa lento Di que siento si ni yo conozco mi sentimiento Sé que miento más de lo que debo Soy un revolucionario cuando piso al escenario Y no solo en música, sino también a nivel de imagen Aquí tenemos un Sarkor un poco más... Más joven Hola Soy Sarkor, el creador de los rap plays, como yo lo llamo Y bueno, hago este vídeo sobre todo Primero para daros las gracias Yo tengo que aclo... Aclo... Y aquí está también Pues nuestro Sarkor actual Puede notarse muchos tatuajes Espero que esto no sea un tema tabú Y que YouTube tampoco me meta un strike por hacer eso No creo que sean tan insagrados ¿Qué pasa, gentecilla? Soy Sarkor Y antes de empezar os quiero decir una cosa, ¿vale? Hoy, ahora mismo, mientras estás escuchando esto Está el álbum Flow en cuarentena en Spotify ¡Bla, bla, bla! Ey, pibardo ¿Qué estás esperando? Suscríbete, suscríbete, por favor, suscríbete Merci, merci, merci Yo creo que una de las razones por las que sigue haciendo rap plays Es porque trae visitas y... Porque si comparamos algún rap como normalillo Con este rap de Karmaland De Karmaland Que tiene 5 millones de reproducciones Que es como... Bueno, es una estrategia de marketing Inteligente, chavo, inteligente También me puse a escuchar un álbum Que sacó hace poco Que es Flow en cuarentena Flow en cuarentena Flow, flow, flow en cuarentena Flow, flow, flow en cuarentena Yo siento que están bastante bien Y la verdad me gustaron Yo los volvería a escuchar Probablemente los siga escuchando Pues no todos Porque no todos me llegaron Hashtag Sing Hey En su mayoría yo digo que está bastante bien Se siente esa evolución Ese avance Porque siento que está usando como más recursos lingüísticos Más formas de rapear Pero a la vez Siento que conserva bastante bien Como la esencia De cuando lo escuchábamos En sus primeros rap plays Esto es personal Pero lo único que no me gusta Es cuando se ocupa como el autotune Intencionalmente Y también No intencionalmente Ya son como las cinco de la tarde Me sorprende que no se haya ido el sol Cinco y cincuenta y dos En conclusión Nuestro amigo Sarkort Ha cambiado un poco su imagen Ha cambiado un poco su música Pero en parte sigue como conservando Esa esencia en mi opinión Esta es mi silla Le pego con la rodilla Llamo a tu tía Y le pido una Pues aquí termina Nuestro video Mi video Nuestro Porque pues Lo están viendo ¿Quieres que te toque una canción? Espero que lo hayan disfrutado Está bien Que ya se hayan suscrito a este canal Y le hayan dado like Que lo compartan Porque pues Hay que llegar a más gente Y Ey Ey Esto se llama Sarkort Game Es un canal dedicado a que yo puedo decir La reina